Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches, saludos para ustedes, igualmente para los televidentes de Enlace Noticias. Nos ven en la ciudad de Barraca, Bermes y la región del Magdalena Medio. Hemos despedido a la Selección Colombia, a todo el país, los presentes aquí en el Estadio de Meso Camacho El Campín, pero igualmente en todo el territorio colombiano, que deseamos lo mejor para nuestra Selección Colombia. Aquí, en zona mixta del Estadio El Campín, los jugadores hablaron con los medios de comunicación, Pasión por el Deporte, 5 en Deportes, Enlace, Televisión, presentes. Uno de los invitados, Radamel, el Tigre, Falcao García. Bueno, un evento muy lindo, donde todo el país se ha volcado, no solamente los que están acá, nos han hecho sentir el cariño de todas partes de Colombia y, bueno, ahora resta que nosotros nos preparemos lo mejor posible y con la ilusión de hacer un gran mundial. Bueno, ahora ahí tendremos mucho más tiempo para trabajar, para aceptar algunos conceptos tácticos que quiere el entrenador, para también que ya se unan algunos jugadores que vienen con algunas molestias. Así que vamos a tener un tiempo oportuno. Los jugadores contentos, felices por lo que fue esta despedida. Jugaron un partidito entre ellos mismos, unos vestidos de amarillo, otros vestidos de azul. Disfrutaron luego un concierto de Maluma, el cual los jugadores también se gozaron en tarima. Uno que también habló con pasión por el deporte, 5 en Deportes y Enlace, Noticias, fue Fran Fabra. Viene de ser campeón en el fútbol argentino. Me emocionaba por esta gran despedida. La gente asistió y creo que es afortunado de poder estar en este lugar. Llevamos poquitos días entrenando, pero con el objetivo claro. Creo que los compañeros hemos entendido lo que quiere el profe desde el principio y vamos a tratar de llevarlo a lo que es el mundial. De esta manera ya viaja nuestra selección Colombia rumbo a Europa. Primero Italia harán escala allí, luego llegarán a territorio ruso para afrontar la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Donde pasión por el deporte, 5 en Deportes y Enlace Televisión estarán presentes desde el próximo 12 de junio. Un informe de Ariel Quiseno Mendoza y de Armando Araque desde el Estadio Nemecio Camacho del Campín en la ciudad de Bogotá para Enlace Noticias.